El día de ayer un consejero de la Organización de Fútbol del Interior recorrió las canchas del Club Independencia y la de San Eugenio para dar el visto bueno de habilitación de estos escenarios deportivos para las competencias en fútbol femenino, en todas sus categorías, y juveniles, tanto de clubes como de las selecciones de Artigas. Buenos días, a pedido de la Liga de Artigas, a OFI solicitó la impresión de dos escenarios deportivos, en este caso el Estadio de San Eugenio y el Estadio, el Complejo de Independencia, y bueno, venimos a impresionar y a hacer el informe para la comisión de canchas de OFI. ¿Ya ha podido recorrer los escenarios? ¿Ha podido presenciar en los dos? Sí, sí, ya le digo que la recomendación va a ser que se habilite para fútbol femenino y formativas masculino. ¿Estamos hablando de nivel de clubes o nivel de selecciones? A nivel de selecciones y a nivel de clubes, si juega a nivel de clubes o de fútbol femenino, en los dos escenarios, la recomendación va a ser para que se habilite, le reitero, para fútbol femenino en todas sus categorías y fútbol masculino en formativas. Eso es, le digo la recomendación, porque eso va a una comisión donde se envía el informe y fotos y es la que termina definiendo las habilitaciones. Perfecto. ¿Cómo vio los escenarios de Artigas? La verdad, muy lindos, tanto el de San Eugenio como el complejo acá de Independencia, que se ve que están trabajando, y bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero ya le reitero que va a ser buena la recomendación para que sean habilitados estos escenarios. ¿Ha podido mantener algún otro tipo de actividad aquí en Artigas? ¿Ha podido mantener alguna conversación con el Ejecutivo, con los integrantes de lo que es el fútbol artiguense? Sí, estamos con dos compañeros de la Liga Artigas y siempre cuando se dan, vamos a decir, contacto, siempre se charla porque el fútbol del interior es muy similar en todos lados y los problemas generalmente son los mismos y siempre se trata de aprender con otros dirigentes y también se cuentan las realidades de donde uno viene, que en este caso es de Sacorembó, y las problemáticas generalmente son las mismas, el tema de los campeonatos locales, la preparación de las selecciones, ahora seguramente se va a empezar a complicar en varias ligas porque está dando que va a venir un lluvioso esta primavera y bueno, a veces empiezan a atrasar las fechas y después se complica para la preparación de los campeonatos de selecciones y bueno, la realidad es el tema de los costos, tratar de bajar los costos y bueno, siempre eso estamos charlando con los dirigentes y otros temas también.